¿Qué tal amigos? Estamos en una charla más aquí en Planeta 2013. Hoy nos toca hablar con Ricardo Eiris. Él presenta su libro sobre este tema tan interesante que se llama Apunta Alto y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Ricardo. Cuéntanos, ¿cuál es el sustrato, el contenido sobre este texto que tiene un título tan interesante Apunta Alto? Buenas tardes, Gerardo. Gracias por invitarme. Este es un libro que realmente lo que permite es llevar a cabo la transformación interior necesaria para interiorizar los siete hábitos que realmente definió Stephen Covey hace más de 25 años y que son hábitos que nos llevan hacia la excelencia, son hábitos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros mismos, que nos llevan a ser realmente efectivos en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué estamos tan distantes de un manejo efectivo de nuestra mente? Estamos atorados en las emociones, no nos observamos a nosotros mismos, pareciera como si ya fuera imprescindible una materia de inteligencia emocional o del uso ilimitado de nuestra mente y posibilidades. ¿Por qué tan distantes? Pues básicamente por desconocimiento, porque no se nos enseña, no se nos explica, no se nos dice realmente la importancia que tiene en la configuración de nuestras vidas, de nuestra mente subconsciente. Y es algo que es relativamente sencillo. Pero esto podría cambiar las cosas en términos sociales, en términos de nuestra efectividad, de nuestro día a día. Siendo tan importante se va a convertir casi en una agenda prioritaria en esta nueva cultura humana, ¿no te parece? Es que debería serlo. Realmente nosotros venimos aquí para llevar a cabo un desarrollo personal y si lo podemos hacer de forma fácil, de forma sencilla, de forma sin padecimiento, sin sufrir, pues evidentemente todo el mundo estará rápidamente sumándose a utilizar este tipo de técnicas que nos permitan alcanzar un nivel de conciencia mayor, elevar y tener ese desarrollo personal de una forma rápida y eficaz. Sí, por supuesto, debería ser una agenda dentro de las políticas públicas, el hablar de salud emocional, inteligencia emocional. Y creencias. Y creencias, casi una materia como estudiamos la historia, la lógica y el civismo en nuestras escuelas. Y es que debería estar dentro de las escuelas, debería ser matemaria, un matemario más dentro del contenido que se explica y que se enseña en los colegios. Originalmente estas enseñanzas, donde están localizadas dentro de la filosofía, dentro de la psicología, y esto va con mi siguiente pregunta, ¿cómo has tú hecho este descubrimiento? ¿Dónde has sondeado de esta manera? ¿Qué nos pones ya a la mano estas técnicas, esta metodología? Pues mi proceso ha sido un proceso, yo diría que bastante distinto del habitual. Normalmente se llega a estos, por caminos más espirituales. Y yo he llegado por un camino más científico. Es decir, yo tenía una formación científica y me dediqué, en el momento en el que decidí cambiar de profesión, dedicarme a ser feliz como profesional de la felicidad, me dediqué a investigar lo que decía la ciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestra mente, sobre cómo podemos transformarnos interiormente. No desde el ámbito de la psicología, porque por ahí no se llegaba a las soluciones, porque realmente ahí te das cuenta de que le puedes estar dando vueltas al mismo tema durante muchos años y al final sigues siendo, estando en el mismo punto. No, hay técnicas energéticas que permiten acceder al subconsciente. Porque no debemos olvidar que el subconsciente tiene unas características físicas. ¿De dónde has rastreado esta información básicamente? Pues de libros, de investigaciones que iban saliendo y se iban publicando, pero básicamente de libros. Pero está... Y es un libro publicado, en ese libro hacía referencia a estudios que había en otro libro, me iba al otro libro, de ese otro libro a otro. Al final, centenares de libros que me leí buscando e investigando sobre estos temas. En este caso, entonces, Apunta Alto y tus textos, sí realmente son un resumen, es un referente importante, de horas de investigación y todo para tenerlo ya listo ahí en el texto. Bueno, de hecho, es un libro práctico. Es un libro que realmente te permite, te lleva de la mano en ese proceso de transformación. Y dentro de ese proceso se utilizan diferentes técnicas. Es decir, no cogemos una única técnica que me ayude a llevar a cabo todo el proceso. No porque cada técnica aporta algo diferencial. Y la suma de esas diferentes técnicas es lo que me permite realmente llevar a cabo todo ese proceso de transformación. Es decir, yo lo que he hecho ha sido marcar un objetivo. Y para conseguir ese, para alcanzar ese objetivo, que es el interiorizar esos siete hábitos de la gente altamente efectiva, pues para eso hay que llevar a cabo una transformación. Y para esa transformación se utilizan distintas técnicas en distintos momentos del proceso. Entonces, en este libro se sintetizan, pues eso, el proceso entero, en cada punto del proceso, cada una de las técnicas que se requiere utilizar. Y que podrían ser estas u otras, porque técnicas hay muchas. De hecho, en mi primer libro, Escoge tu camino hacia la felicidad y el éxito, recogía, analizaba, estructuraba y decía para qué servía y cómo funcionaban, pues más de 50 herramientas de acceso a nivel subconsciente. Entonces, es una gran labor en términos de organización de información. Para darle a las personas una introducción, un método y un paso a paso. Efectivamente. Eso nos evita o nos ahorra un montón de trabajo y de horas. Y sobre todo porque muchas veces somos buscadores. Y estamos buscando y buscando y buscando. Y vamos a cursos, aprendemos técnicas. Y al final, al cabo de tres meses no las utilizamos y pasamos a otra, ¿no? Y seguimos buscando cosas que nos dan lo mismo. Y no acabamos de aplicar mucho, ¿no? Claro. Y al final lo importante no son las técnicas. O sea, en casa tenemos una caja de herramientas con montones de herramientas y cada herramienta te sirve para una cosa. Bueno, después las puedes utilizar o no. Las tienes allí. Pues a nosotros habitualmente nos pasa lo mismo con las herramientas energéticas que nos permiten acceder al subconsciente. Y vamos aprendiendo unas otras y al final no estamos utilizando ninguna. Y las tenemos ahí. Tenemos un bagaje que si lo utilizásemos sería fantástico. Vamos a las definiciones. Para ti, ¿qué sería una persona de éxito? Una persona de éxito es una persona coherente. Una persona de éxito es una persona que tanto a nivel interior como exterior, a nivel mental, a nivel emocional, que es coherente en todo lo que dice, hace y piensa, ¿no? Que generalmente hay coherencia en él en todos los momentos. Es interesante porque nos han vendido otra idea de una persona con éxito con un montón de ceros en la chequera, delante de un uno, a la derecha. Y eso no es éxito, eso es nada más tener dinero. Sí. Bueno, eso podría ser una parte del éxito. Sí. Igual tener información o conocimiento, tener información y conocimiento y un montón de libros tampoco te hace una persona de éxito. No, para nada. Si no lo sabes utilizar y no lo sabes interiorizar, realmente no. Y hay personas que te están vendiendo algo, que te están diciendo que son expertos en temas y después le dices, enséñame tu vida. Y ellos son incoherentes, ¿no? No hay coherencia en ellos, ¿no? Y están con un montón de cursos. Claro, y él te está enseñando a ti cómo tienes que transformar tu vida para hacer algo y él no lo está haciendo, ¿no? Yo, eso, para mí no es el éxito. Para mí realmente el éxito es eso, es que alguien te mire, te mire tu vida y te diga, no, es que realmente en ti hay coherencia en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que dices, ¿no? Que realmente ahí es donde está el éxito. ¿Dónde estamos atorados? ¿Cuáles son para ti tres enormes deficiencias? Lo que no hacemos que debiésemos atender ya de una vez. Pues lo que no hacemos, yo creo que es buscar esa coherencia interior. Lo que no hacemos también es definir claramente cuál es nuestro objetivo en la vida. Porque el tener claros los objetivos en la vida es lo que nos va a llegar a caminar siempre. Saber qué es lo que queremos. Saber qué es lo que queremos y tropezar, levantarnos y seguir caminando en esa misma dirección sin tener que plantearnos, oh, ahora estoy perdido, ¿hacia dónde voy? Da igual, tropiezas y sigues caminando en esa dirección. Ojeando tu libro me doy cuenta que tú tienes una enorme apreciación porque no te enredes con tu propia mente. Cuando tú estás demasiado preocupado porque no tienes dinero, lo que estás afirmando es que no tienes dinero. Claro, y estás atrayendo más de eso. Claro. De no tener dinero. Y nadie nos enseña estas técnicas. Y sin embargo seguimos atrapados en ese loop, que es un ciclo del cual no salimos. Y luego resulta que es más grande la preocupación que las acciones que podemos hacer para cambiar aquello que debemos realizar. Sí. Y yo una de las cosas que aprendí muy rápido cuando empecé ese proceso de investigación, en el momento en el que identifiqué que somos energía, todos y cada uno de nosotros, igual que todo lo que nos rodea, es que lo que aplica son la física y las leyes de la energía. Entonces, si realmente nosotros somos energía y estamos en vibración continua, lo que estamos haciendo, esa energía, es, como dice otra ley de la física, es que cualquier energía eléctrica que está en movimiento genera magnetismo. Entonces, cualquier energía magnética atrae magnetismos similares y repele los que son magnetismos opuestos. Con lo cual, estamos atrayendo en nuestra vida las mismas frecuencias, las mismas energías con las que nosotros estamos vibrando. La famosa ley de atracción. Es la ley de atracción, pero no porque lo diga alguien que yo me lo tenga que... Como cliché. No, esto funciona así. No, la física lo dice. Es decir, la ciencia te está diciendo que eso funciona así. Y también las neurociencias. Claro, todas. Estás hablando de un análisis del discurso, que las palabras, aunque su sentido y la intención no sean lo que quieres decir, al final cuando lo dices, ya está. Por eso cuando a alguien le estás repitiendo, no seas menso, el no, que es menso, ¿no? Sí, así es. Pero si eso lo aplicamos en nosotros mismos, ¿cuántas partes del día, a través de lo que decimos, estamos nulificando nuestro éxito? Sí. Cuando decía yo antes lo del éxito, de que es un tema de coherencia, en el fondo es eso. Si tú por dentro estás vibrando con una frecuencia que no es la que tú estás diciendo con tus palabras, en realidad estás atrayendo eso a otro. O sea que tú te puedes engañar, pero no puedes engañar a ese estado de... O sea que tú puedes intentar engañar a los demás que tienes alrededor, diciéndoles a través de tus palabras unas cosas, pero a través de tu energía no les estás engañando. Si tú internamente estás vibrando con una frecuencia distinta de lo que son las palabras que estás diciendo, no engañas a la energía, no engañas al mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, otras personas conscientemente sí que te pueden estar creyendo, pero realmente tú a tu vida vas a traer lo que estás vibrando. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Es ahí, esa es la parte fundamental. Ahora, regresando otra vez al tema de lo que no hacemos, nos has dicho ya dos aspectos importantísimos. Ser coherente y saber lo que queremos. Lo que queremos en la vida, sí. Y otra tercera parte que no hacemos, ¿cuál sería? Realmente llegar a integrarnos bien con los demás, llegar a sacar lo mejor de nosotros mismos en relación con los demás, en saber realmente que somos distintos, que valoremos la diferencia entre unos y otros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque buscamos siempre el reforzarnos a nosotros mismos. Reforzamos nuestra forma de pensar buscando personas que nos rodeen, que piensen igual que nosotros. Buscamos que realmente nadie nos lleve la contraria. Cuando realmente podemos dar mucho más de nosotros cuando es así, cuando la gente nos lleva la contraria, cuando nos critican, por ejemplo. Sí, sí, sí. Una crítica te hace pensar y decir, y esforzarte para cambiar y para mejorar. Y no lo hacemos, no nos gusta. Es decir, nos gusta la comodidad. Es decir, casi no estamos ni siquiera con nosotros mismos. No. Estamos, bueno, en una comodidad, en una facilidad de vida. Nos acostumbramos fácilmente a vivir bien. Y ese vivir bien significa, pues eso, que las cosas estén tranquilas. Que nadie nos mueva lo que tenemos delante. Que nadie nos cambie de sitio nada. No. Lo bueno es que nos lo cambien. La realidad. Si nos lo cambien, si nos enfrentamos a situaciones nuevas, estamos generando nuevas conexiones neuronales continuamente. Estamos siendo más inteligentes. Nos obligan a ser más inteligentes. Algo que también me gustó de tu texto es que estás dando pequeños manuales, pequeños modelos para ponerlos en práctica. Sí. Y que nosotros mismos vayamos revisando qué efecto tiene y sobre eso trabajar. Eso me parece estupendo, que más que un libro es un manual. Es que es un curso. Es un proceso de transformación. Realmente, contenido teórico hay muy poco. Porque el contenido teórico ya lo definió Stephen Covey. Es decir, yo no voy a inventar la rueda. La rueda es inventada. Está cómo funciona la mente. Esos procesos están muy claros. Claro. Lo importante que es. Lo importante es realmente llevar a interiorizar eso. A ver, un hábito, en el fondo, no es más que un patrón de comportamiento que nosotros tenemos, que repetimos de forma continuada. Y que repetimos sin hacerlo de forma consciente. Es nuestro subconsciente. Esa es otra parte del libro que me fascina. En tanto que tú estás describiendo que seamos conscientes de esos patrones de repetición que nos vienen heredados. Nosotros no preguntamos cuando éramos pequeños todo aquello que es nuestra forma de pensar, sino ha sido adquirida. Sí. Y nos las han enseñado. Y necesitamos como parar el carro, ¿no? Como decía Mafalda, parar el mundo. Y a partir de ahí empezar a reprogramar y hacer cosas diferentes con nuestra mente. Esa parte está muy bien explicada en el texto. Esa parte es muy importante. Saber que eso funciona de esta manera. Saber que nosotros tenemos una programación y que respondemos a esa programación de forma inconsciente. Que realmente nosotros en la vida hacemos lo que nuestro subconsciente dice. Es muy importante saberlo. Conocer que esa realidad existe, que esa realidad es así. Y a partir de ahí transformarla. Entonces en el libro se explica evidentemente cómo funciona todo esto. Y lo más importante, la parte importante del libro es realmente la transformación. El tener la herramienta que te lleve, que te guíe, en cada uno de los pasos que te permita adquirir esos hábitos, interiorizarlos a nivel subconsciente, interiorizar todas las creencias que realmente hay detrás de cada uno de estos hábitos. Esa es la parte fundamental. Entonces podremos medir y evaluar cómo estamos trabajando. Porque si los resultados no están ahí, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? Y tanta plata, porque nos ha dado por la cursitis. Ahora estoy con tal autor, ahora estoy con tal experto, y vamos de un taller a otro. Y yo me pregunto, ¿qué tanto de eso estamos aplicando? Muy poco normalmente. Muy poco, porque además la mayoría de estas cosas no van dirigidas al subconsciente. Muchas veces estamos buscando información a nivel consciente, que nos haga sentir mejor, pero eso no nos transforma. Durante las dos horas del taller. Claro, pero pasan tres días y ya estás igual que estabas. Sí, porque no te pasaron las fórmulas, sino te pasaron de alguna manera placebos. Sí. Eso es lo contrario de lo que pasa en mis cursos. Yo cuando hago cursos, y los libros en el fondo es una plasmación a nivel sintético de lo que hacemos también en los cursos. Pero cuando acabamos los cursos, evidentemente se ha producido una transformación. Pero no sales en la nube flotando, como pasa en mis cursos. En cambio los efectos los vas viendo a posteriori, ¿no? Pasa una semana, pasan dos, pasan tres meses. Sí, porque da igual las emociones. Lo que implica es mejor los sentimientos, que son un efecto de cómo funciona nuestra mente al final. Increíble. ¿Cuáles son los talleres que tú impartes para que vayamos comprendiendo cómo trabajas y cómo participamos en ellos? Pues mira, imparto un taller este próximo sábado en Johanna Antia Center. Un taller de cinco horas sobre el poder de la mente y sobre herramientas que tenemos para acceder a nivel subconsciente. Y después, la semana próxima, tengo un curso de felicidad, que era el segundo libro que vine a presentar hace unos meses también aquí a México. Que charlamos sobre él, ¿te acuerdas? Que charlamos sobre este libro, sí. Y hago un curso de felicidad en la escuela Eduardo Greco, en la escuela de terapeutas Eduardo Greco, en Polanco. Entonces, ese es un curso que es... De terapeutas florales. Sí. Y hacen, bueno, lunes, martes y miércoles de la semana próxima, hacemos las tardes un curso de felicidad. Es un curso de transformación. ¿Toda esta información dónde se encuentra para los amigos que quieran participar ahí? Pues a través de Facebook, mi Facebook, Ricardo Eiriz, o a través de mi página web, eiriz.com, E-I-R-I-Z. Ahí están colgadas las informaciones. Ahí está la información de todas las actividades. Muy sencillo, amigos. Pues ahí ven esta oportunidad de trabajar con un experto en la dinámica del pensamiento, que es muy distinto de sentirse un rato bien, que es más importante. Dentro del texto que estás presentando, tienes siete hábitos de la gente altamente efectiva. Platícanos de un par de estos hábitos que tenemos que desarrollar. Y hablamos de lo que no hacemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues los podemos hacer todos, evidentemente. Los tenemos, los deberíamos hacer todos. Son como llaves, fórmulas, que si las llevamos a cabo, estamos armados. Exacto. Sacamos lo mejor de nosotros mismos en todos los ámbitos de nuestra vida. Los siete hábitos no son únicamente a nivel profesional. Son en todos los... Personal. Claro, es un tema de desarrollo personal. A nivel familiar, a nivel de amigos. A todos los niveles nos desarrollamos y nos relacionamos con los demás. Con lo cual, en todos ellos, tenemos que ser coherentes y aplicar estos siete hábitos. Cuéntanoslos. Entonces, el primero de ellos, por ejemplo, es ser proactivo. Es decir, realmente vivir la vida, ser consciente y en todo momento actuar sabiendo que lo que nos ocurre, lo que obtenemos en la vida, es consecuencia directa de lo que nosotros hacemos. Es decir, que realmente tenemos que coger el toro por los cuernos, tenemos que llevar a cabo y tener una proactividad en todo lo que hacemos y no vivir de forma reactiva. Nosotros no somos víctimas de nada. Nosotros no tenemos que vivir pensando que reaccionamos ante las decisiones y los actos de los demás. Nosotros tenemos que liderarnos a nosotros mismos y eso significa hacer las cosas porque nosotros las queremos hacer y avanzándonos realmente para poder después conseguir los objetivos. Otra vez luchando contra ese pensamiento automático. Efectivamente. Pero bueno, al final lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, interiorizando estos hábitos, es que ese pensamiento automático nos lleve a actuar de esta manera. Conscientemente. Consciente. De forma inconsciente. Estamos programando el piloto automático que nosotros tenemos y lo podemos tener programado para actuar en negativo, para interpretar la vida en negativo, para ser una persona reactiva, o lo podemos tener programado para ser proactivo, para tomarnos las cosas siempre en positivo y para perseguir los exitos que hay que damos. Maravilloso. Vamos a ir a una pequeña pausa. No se vayan. Seguimos charlando con Ricardo Eiris sobre estos mecanismos para mejorar el desempeño y el manejo de nuestra mente. No se vayan regresando. ¿Qué tal? Seguimos charlando con Ricardo Eiris en la ciudad de México. Un nuevo día ya está aquí Un nuevo tiempo ya despertó Muchas gracias Miles de sueños se abrirán El fuego sagrado en tu corazón El pasado quedó atrás Llegó el tiempo de ser Para mí Llegó el tiempo de ser En antoram 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 en general debería iniciar por ahí bueno, es una de las patas de la salud la salud tiene un factor importante a nivel físico con temas de alimentación, temas de campos electromagnéticos, elementos físicos que tenemos alrededor que impactan sobre nuestro cuerpo que hay que revisar y hacerlo bien hay una parte importante que es el tema emocional, que eso lo deberíamos cuidar hay una parte fundamental que es el tema mental, es decir, las creencias que tenemos y cómo cuidamos de nuestra mente y tal y hay otra parte espiritual el cuerpo no deja de darnos mensajes esos mensajes los tenemos que interpretar y con estas fórmulas estás brindando elementos y herramientas para cada una de estas áreas claro, aquí lo que estamos haciendo es buscar esa coherencia, es que no haya tensión es decir, que realmente desarrollemos lo mejor de nosotros mismos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos no se vayan amigos, estamos con Ricardo Eiris, regresamos pues estamos charlando con y regresamos 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 ¡Suscríbete! 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 Este método y esta forma de utilizar nuestra energía podría significar el convertirnos en una persona con plenitud, en una persona con salud, en una persona al final coherente, eso es lo que todos quisiéramos ser al final, y no irnos tras unos objetivos que aparentemente pueden significar, tenga usted mucho dinero, pero al final qué. Claro, esos son objetivos que te ponen otros delante. Y no solucionas el fondo. Claro, estás persiguiendo los objetivos de los demás, no estás persiguiendo los tuyos propios. Si realmente te dicen que en la vida tienes que conseguir éxito, tú te lo crees, lo interiorizas y haces todo lo que tienes que hacer en tu vida para conseguir ese éxito que te están diciendo a nivel económico, pues estás consiguiendo los objetivos que te han programado, pero no los que tú realmente te has programado. Los tuyos. No los tuyos. Los más importantes. Los objetivos de los demás. Con lo cual te programan para que seas un trabajador fantástico en una empresa, ganes mucho dinero, te hipoteques. Que tengas la tarjeta verde. Claro, y que estés hipotecado con el banco para tener que seguir manteniendo... La llave del mundo. Claro. Pero eso es una programación. Y esa programación se puede cambiar. Y entonces tú puedes definir tus objetivos, tus metas y hacia dónde quieres ir en tu vida. Y eso es lo importante. Ya hablamos de dos hábitos. Uno tercero. Tercer hábito es realmente poner primero lo primero. Es realmente saber qué es lo importante y qué es lo urgente. Y saber priorizar y saber decir que no a las cosas que realmente no tienes que hacer. Y saber decir que sí y poner delante de todo lo demás, aunque haya cosas muy urgentes, posiblemente si no son importantes no tengas que hacerlas. En saber delegar, saber traspasar hacia otras personas actividades que posiblemente estuvieras haciendo tú hasta ahora y que no te están aportando nada. O que tú la saga realmente tampoco aporta ningún factor diferencial. Entonces ahí ya son métodos de organización y de sistematizar tu energía. Y cómo ocuparla de manera inteligente. Claro. Es decir, si tú has planteado unos objetivos, pues haz las cosas que te permiten llegar de la forma más eficiente a esos objetivos. No a otros. Si tú realmente estás gestionando mal tu tiempo, pues no conseguirás nunca esos objetivos. Entonces es el gestionar bien tu tiempo. Es de hábito. Cuarto hábito. Cuarto hábito ya es pasas a la barrera de empezar a relacionarte con los demás. Estos tres hábitos primeros nos permiten liderarnos a nosotros mismos. Sacarlo mejor cuando estamos solos. En cambio los tres siguientes, que empiezan por el cuarto, nos llevan a sacarlo mejor como grupo. En la parte transpersonal. En la parte transpersonal. Entonces este... Ahí aparecen los demás. Efectivamente. Y nosotros somos personas sociales. Estamos continuamente en relación con otras personas. Ya sea en el ámbito de la familia, en el trabajo, con los amigos, en organizaciones sociales en las que dediquemos tiempo. Siempre estamos relacionándonos con los demás. Con lo cual tenemos que buscar esa relación con los demás. Entonces, uno de estos hábitos de trabajar en equipo, de trabajar en grupo de forma eficiente, pasa por tener claro que tenemos que llegar a soluciones siempre, ganar, ganar. Soluciones en las que los dos salgamos ganando. No puede ganar uno y perder otro. Porque eso llevaría a una relación que no se va a perpetuar en el tiempo. El que pierde no va a mantener el interés en el futuro de continuar en relación contigo. Claro. Con lo cual siempre tenemos que llegar a esas situaciones en las que ambos ganemos. Esa es la parte fundamental de este hábito. Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias por estos conceptos. Podríamos seguir charlando sobre otros hábitos. Pero qué mejor ir a los talleres y leer el texto de Editorial Sirio. Si nos repites, por favor, los datos de contacto, un correo electrónico y también tu Facebook, que ahora se ha convertido casi como en nuestro cerebro lateral de información. Y que podamos ahí ver la programación de tus actividades. Si nos repites los talleres y las datos de contacto. Muy bien, pues tengo un taller este próximo sábado en Joana García Center, en Zona Rosa. Tengo un curso de felicidad la semana que viene, lunes, martes, miércoles, en Eduardo Greco, en la Escuela de Terapeutas Eduardo Greco, en Polanco. Y la información sobre todas mis actividades, charlas, presentaciones, que también tengo unas cuantas durante estos días. Y en el futuro, evidentemente. Pues lo pueden consultar en el Facebook, buscando Ricardo Eiriz. Ahí lo pueden encontrar fácilmente. Y en mi página web, eiriz.com, E-I-R-I-Z.com. Donde también se explica toda la información de las actividades que realizo. Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias antes de despedir esta entrevista para Planeta 23C. Tus definiciones de felicidad, que además es casi tu texto, ¿no? Bueno, yo en su día decidí cambiar de profesión y decidí que mi profesión era ser feliz. Con lo cual, yo soy feliz. Me dedico a eso. Definela. Y para mí la felicidad es un estado interior. Es un estado de paz, de equilibrio, de satisfacción, de realización. Un estado que es inalterable con las circunstancias, ¿no? Lo que pasa alrededor... Felicidad no es atrapar a una chica. No. O un puesto en el banco. No, eso te da un momento de placer. O un coche con las llaves en el bolsillo. No, esos son momentos de placer. La felicidad no es una emoción, es un estado. Entonces, las emociones son generadas por las circunstancias, los estados no las generan las circunstancias, salen de dentro de uno mismo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues emplazados para la otra charla, cuando regreses a México, sobre otro texto que estés preparando. ¿Ya tienes el nombre de tu siguiente obra? Sí. ¿Cómo se llama? Está en cartera, ya está... está a punto de salir en España. Bueno, después del verano seguramente saldrá. ¿Cómo se llama? El alma de la salud. Venga, pues ahí está en primicia para Planeta 23, el alma de la salud. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Y hasta otra entrevista aquí en Planeta 23. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias.